Buenas noches, estimadas amigas y amigos de Tlaxcala. Con el gusto y el cariño de siempre los saludo el día de hoy para compartirles el trabajo legislativo que estamos realizando desde el Senado de la República. Hemos aprobado en el Pleno del Senado de la República el proyecto de decreto por el que se expide una nueva ley de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan diversas acciones legislativas relativas a su funcionamiento integrada por más de 60 ordenamientos legales. En esencia esta reforma, esta nueva ley pretende actualizar el marco jurídico de competencia de la Fiscalía General de la República a fin de armonizar sus atribuciones con la naturaleza de un órgano constitucionalmente autónomo de conformidad con el espíritu de la reforma al artículo 102 de la Constitución realizado en el 2014. Sin duda el asunto reviste una alta trascendencia social además de un alto grado de complejidad técnica pues el amplio espectro de las funciones que tiene la Fiscalía como representante social la vinculan con diversos ordenamientos especializados para la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad cuya movilización legal ha sido triunfo de una larga lucha social en búsqueda de justicia y verdad. Por mencionar algunos de estos grupos se encuentran mujeres víctimas de violencia, defensores de derechos humanos, periodistas, minorías étnicas y víctimas de distintos fenómenos delictivos de alta gravedad. En dicho tenor, como integrante de la Comisión de Justicia y como Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos II, ambas comisiones encargadas de dictaminar esta nueva ley, puedo decir con satisfacción que los trabajos para esta elaboración de una ley tan compleja se caracterizaron por el diálogo, el profesionalismo, la apertura en parlamentos abiertos con organizaciones, con académicos, con el gobierno federal y por supuesto con todos los esfuerzos sociales que lograron integrar este proyecto. Todo ello con la finalidad de lograr una estructura autónoma y eficiente de la Fiscalía, cuyo actuar se concentra en los principios de objetividad, profesionalismo, honradez, respeto de los derechos humanos, perspectiva de niñez, adolescencia, debida diligencia, lealtad, imparcialidad y sobre todo perspectiva de género. Con base en lo anterior, puedo decir que esta nueva ley que hemos aprobado hace un reajuste orgánico que abonará al fortalecimiento de esta gran institución en la que se sostiene nuestro Estado de Derecho. Así pues, con esta reforma tenemos la oportunidad de contar con una Fiscalía capaz de cumplir con sus funciones de forma más eficiente, más profesional, manteniendo vinculación con todas las demás autoridades competentes en la materia de prevención, investigación, sanción, reparación de violaciones a derechos derivados de conductas delictivas, con lo que avanzaremos en la lucha contra la impunidad que tanto ha lacerado la legitimidad de nuestras instituciones y de nuestro tejido social. Una nueva ley orgánica es una nueva posibilidad de reorganizar a la Fiscalía General de la República y combatir de verdad la falta de una justicia pronta y expedita y por supuesto de la corrupción y de la impunidad que tanto duele en este país donde la injusticia y donde la violencia han cobrado un imperio de impunidad. Muchas gracias y un abrazo. ¡Gracias!